El ultimátum de la abuela de Eda, el office in there, si sigues con Serkan, le castigaré. Sabíamos que este día llegaría pero ha sido peor de lo que se preveía. La misteriosa nueva socia de la empresa ha hecho su aparición y ha hecho que estalle la guerra. Y es que la nueva accionista de Artlife es nada más y nada menos que la abuela de Eda. Y como era de esperar no ha llegado precisamente con una actitud conciliadora. Publicidad No. La abuela de Eda ha llegado con ganas de pelea. Sin embargo, con su propósito de saldar cuentas con los Boulat también arrastrará a su nieta. Ella será su primera víctima. El destino de Serkan Boulat y de esta empresa ahora está en tus manos. Si construyes tu futuro con un hombre que consideres que es digno de ti, venderé las acciones de esta empresa y me iré pero si insistes en continuar por el camino que estás llevando con Serkan voy a poner patas arriba esta empresa, su vida y su familia. Si no haces lo que digo, me veré obligada a castigar muy severamente a Serkan, le dice a la florista. Sin embargo, Eda no está dispuesta a ceder. Has venido a reabrir las heridas. Te conozco muy bien. Eres la persona que destruyó mi familia, la que destruyó la vida de mis padres. A mí no me vas a hacer lo que le hiciste a mi padre. Estás completamente chalada. ¿Qué hará cuando vea a Serkan en peligro? El acercamiento de Eda y Serkan, en peligro. La llegada de la abuela de Eda se produce justo en el momento en el que la pareja parece haber iniciado un acercamiento que les permita reconstruir su relación y dejar atrás el trágico pasado que les separa. El plan de Valca Pero la malvada abuela de Eda no será la única que intente separar a la pareja. Valca sigue obsesionada con acercarse al empresario. Tras provocar a Eda presentándose en su casa en plena noche, pasa a la segunda fase del plan. Destruir a Eda. Por suerte para la florista, las cosas no saldrán como la nueva directora de relaciones públicas espera y tendrá que cambiar de táctica. A partir de ahora, Valca intentará acercarse a ella y ganarse su confianza para luego traicionarla. No faltes a tu cita con Eda y Serkan son la pareja del momento. Sabemos que la historia de amor de Eda y Serkan te ha conquistado y por eso en Mediaset te hemos preparado varias citas con ellos a lo largo de la semana. Cada martes a las 10 horas puedes disfrutar de un nuevo capítulo de estreno de Lo Fishing Dare en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 5 y 45 y a las 9 y 35, tu pareja favorita te espera en Davinati.